Muchos sabrán, pero algunos no, en el año 66, un comando de la juventud nacionalista, porque no era solo peronista, tomaron un avión, en aquel momento no era delito hacerlo, y fueron las marinas. Con ellos llevaron siete banderas. Ahí están marcando el rumbo, es más, la ironía es que cuando estaban a la altura de Malvinas, la única mujer del operativo, que era María Cristina Barrier, empieza a hablar, a charlar con el gobernador de facto en ese momento, que era un contralmirante, Guzmán, que estaba, iba a un rumbo a Ushuaia, ellos no lo sabían eso. Pero bueno, se pone a charlar y le dice, sería lindo ir a Malvinas, le dice ella, y él responde, es un sueño que tengo. La respuesta de María Cristina fue, gobernador, los sueños se cumplen. Bueno, así fue que fueron las marinas, con siete banderas, una la pusieron en un poste, y las otras sobre el avión, que ahí ya aparece, sobre algunos coches, y las mantuvieron visadas durante treinta y seis horas, hasta que cuando vieron que no había ninguna condición, bueno, se entregaron, fueron presos, pero los kertos y los soldados indes que querían quedar con las banderas, ellos no se lo permiten, y se las llevan. Entonces fue toda una discusión, qué hacer con las banderas, dando cabo de plantear al juez que vayan al Museo de Historia Nacional, pero el juez, y acá voy a leerlo porque lo dijo muy bien, porque se planteaba que podía ser delito, el juez, cuando dicta sentencia, dice, el artículo 23 del Código Penal establece que la condena importa la pérdida de los instrumentos del delito y su decomiso. Bueno, están convocados dos de los cóndores que todavía están pidiendo, que son Aguirre, Fernando Aguirre, Norberto Caracégui, está una historiadora, Basalo, que es de la Universidad de la Núz, creo, está el actual senador, que en aquel momento cuando hicimos las siete banderas, era el secretario general de la Residencia, el doctor Calpa Rillis, y a mí me convocaron por esta cuestión de este libro que hicimos, yo acá agradezco profundamente a la imprenta del Congreso por la factura del libro que han hecho, y aparte quiero agradecer al actual Ministro de Cultura, Christian Bauer, porque él fue el que prologó este libro. Badrinas no tenía, por eso ahí aparece la rueda enterrada, no tenía aeropuerto. Ah, bien. Ellos aterrizaron en una pista de carreras cuadreras, que era de 500 o 200 metros, así que les costó muchísimo a los pilotos hacer ese... Esa maniobra. Exacto. El avión nosotros lo buscamos y tenemos entendido que después fue enviado a Perú y ahí fue desguasado, así que ese avión lo perdimos. Nosotros logramos recuperar un avión anterior que había viajado en 1964 con otro patriota que se llamaba Fitcheran, que decidió en un pílper, en un anexito, ir a Malvinas a aterrizar en esa misma pista de carreras cuadreras, dejar una bandera, dejar una proclama y volverse. Así que tuvo 15 minutos. Eso fue en el año 64. Nosotros logramos recuperar ese avión y actualmente ese avión se exhibe en el Museo de las Islas Malvinas, en la ex-Tesna.